...estado diciendo de número o lo que sea, lo que tenéis que hacer es contar las siglas, ¿de acuerdo? Carlos, ¿habéis contado o ha puesto el marcador? Pues decídse lo que lo ponga. Ah, vale, vale. ¡Pabellón! ¡Pabellón! Ya se nos muere de risa que hay, hermano, Julio. Julio, Julio. ¡Eh! ¿No puede ir en diagonal? ¡No! Carrera de Vilaresa, no diagonal. Vale, venga, equilibrio de Superman, equilibrio de Superman. ¡Bien, volvemos, volvemos! ¡No! Me extraña el marcador, movéis, movéis el marcador. Me extraña que yo no hayáis dicho en ningún momento... ¡Bien, tranquilo! Me extraña que yo no hayáis dicho en ningún momento que ocurre con el número cero. Con el número cero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No va a ser ni par ni impar. Con el número cero, lo que hacemos es... Lo que hacemos es que volvemos desde donde estemos a la línea central. Y entonces vamos corriendo desde la línea central hasta nuestra línea de fondo. Tocamos la línea de fondo de la pista de baloncesto y volvemos. Y... Igualmente, hacéis el marcador. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Pero... Cero. Vamos a ver, en un momento. Estáis... Estáis vosotros dos. ¿No? Cogéis y digo cero. Y por cierto, para aliarlo un poco, no solo va a ser cero, sino que va a ser cero, igualdad, equilibrio, empate. ¿Igualdad, equilibrio, empate? ¿Empate? ¿Empate? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Digo cero. ¿Y qué es lo que hacéis? Pues los dos. ¿Tení al centro? ¿Vení al centro? ¿Tení al centro? Sí, los dos. Y luego, desde el centro, es como si iniciaseis la salida, que es cada uno a su línea de fondo y vuelta. ¿Qué ocurre? Que esto es para intentar que haya un poquillo de suerte haciendo esto y que cambien el marcador porque cambien mucho los otros, etc. ¿De acuerdo? Darle una opción a los equipos que van perdiendo. Equilibrio de Superman. ¡Epa, la, la! ¡Pero! Equilibrio de Superman. ¿Dónde se ve? Sí, pero no. Tranquilo. Superman. ¡Cero! 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 Esto que ha pasado. ¡Fotofinis! ¡Fotofinis! ¡Cero! Bien. Equilibrio. Vamos a hacer también otro tipo de equilibrio, que es equilibrio tipo C. Equilibrio. Equilibrio total, equilibrio total, cinco. Bien, ahora vamos a descansar un poco, nos sentamos en el suelo, nos ponemos espalda con espalda, anteriormente no nos hemos puesto espalda con espalda, porque cuando estáis todos juntos aquí podíais tener un efusivo abrazo con el compañero de al lado, entonces para evitarlo y evitar los choques, ahora estáis separados y si lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Así, estando así, de todas formas, lo que no vale es agarrar al de al lado, cogerle el pantalón, sujetarlo con la coleta, no vale, ¿de acuerdo? Vale, pero si el toque de esos, no cojo así. No, no, tiene que levantarse, no podéis cogerlo, tenéis que levantaros para cogerlo. No podéis cogerlo estando sentados, ¿de acuerdo? No podéis cogerlo estando sentados. Venga, vamos. Espalda. Espalda. Eh, otra vez espalda con espalda. Caca, güey. No te he hecho trago esto. Sorte bien. Como idea, no es mala, pero. Eh, igualdad. No, 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 no Había pecado todo a la vez Nos vamos a quedaros de pie Vamos a seguir con el equilibrio Que así hacemos más actividad física Mirad, ahora además de incluir el cero Vamos a incluir diferentes acciones similares al cero Que son acciones grupales De tal forma que tenga opción un grupo entero De ganar 15 puntos al contrario y así destacarse Esas opciones son Si digo pirata ¿Qué tenéis que hacer? Volvéis, igual que en cero Vais a la línea central Y desde la línea central tenéis que desplazaros Hasta la línea de fondo a pata coja O sea, volvéis a la línea central corriendo normal Y luego, desde línea central a línea de fondo Cada uno pata coja y vuelta Si digo Si, y de vuelta a pata coja Si digo Rana Significa que en lugar de ir a pata coja Tenemos que ir saltando Con dos piernas juntas Hay una opción que han hecho en la clase anterior Que es la de pata coja alternativa Que es que voy primero con la pierna derecha pata coja Y después con la izquierda pata coja Y después con la derecha Eso es correr No vale ¿De acuerdo? Entonces Os ponéis en vuestro sitio Equilibrio de flamenco Sí Bueno, más o menos Ese es el equilibrio de flamenco Estamos con equilibrio de flamenco Equilibrio de flamenco Y... No, no ¡Piraza! El día Ir al centro Y de vuelta a pata coja ¡Eh! En el centro Vale Venga Volvemos Cambiamos Marcador Marcador Cambiamos marcador Venga, cambiamos marcador ¿Cómo? Perdón Equilibrio de Superman ¡Cacahuestre! Son 5 Son 5 4 Son 4 Cacahuestre Cacahuestre Cambiamos marcador A ver si mueve Sí, sí, pues tú descansa mientras Ricardo, o acompáñalo Acompáñalo Acompáñalo, Ricardo Bien Bueno, si queréis seguir, seguid Por favor, equilibrio De Superman Hacemos equilibrio Superman Se ve un Superman ahí Muy bien, Sira Sira y Julia, muy bien Por favor, lo estáis haciendo fantásticamente bien Venga Ahí, ese es el equilibrio de Superman Perfecto Entonces Rana ¡Vamos! 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 Cambiamos marcadores ¡Vamos! Cambiamos marcadores ¡Vamos! ¡Va! 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 es que no se ha visto claro que gane un equipo y otro todavía seguimos con los marcadores no os preocupéis con lo que si van a ser cosas grupales marcador grupal que este va a valer 15 puntos son otras opciones que son las siguientes que son la opción aro que consiste en que venía a la línea central y aquel aro que hay allí cada uno se pone pares juntos en cadena e impares juntos en cadena y tienen que pasar por el aro todo hasta meter el este en el cono, todos juntos como hicimos el otro día y si digo tren al decir tren lo que tenéis que hacer es todos os ponéis aquí en el centro os agarráis a tren pare y a tren impare y lo que tenéis que hacer es ir corriendo a tren saliendo es la hora de la siesta Raúl la despertarse bien entonces tenéis que salir en tren entre el marcador y la pica y por detrás de la pica por detrás de la pica por allá entre la pica y la pared tenéis que ir todos a tren juntos a tres juntos fuera de los conos fuera de los conos y ya entrar aquí junto al cono hasta el centro de la pista los impares por la izquierda y los pares con la derecha ¿lo habéis oído? ¿entendido? aro tren y tenemos otra que es caballo y caballo es que venía al centro cogeis a un compañero par si sois pares o impares a un impar lo cogeis a caballo y id a la línea de fondo y vuelta pero si sois los pares si sois un grupo u otro grupo sois impares lo que tenéis que hacer es sillita de la reina entre tres si está impares para que puedan ir los tres si alguno se queda solo pierde ese equilibrio ¿entendéis? preparados equilibrio preparados equilibrio de superman equilibrio de superman equilibrio de superman equilibrio de superman ¡caballo! pues bovino conflito covino ¡caballo! ¡que es abuelo! ¡caballo! ¿tú? Venga, colocaros, estaros en su sitio, venga. Colocaros, estaros en su sitio. Equilibrio. Equilibrio de flamenco. Equilibrio de flamenco. ¡Aro! Equilibrio de flamenco. ¡Aro! 15 puntos para los pares. Bien, volvemos a marcadores, volvemos a marcadores. Venga, volvemos. Volvemos a marcadores, cada uno a donde vaya con su compañero. volvemos a marcadores pero no cuenta porque ya se ha evaluado en el grupo se ha evaluado en el grupo ahora bien equilibrio de Superman equilibrio de Superman tren ¡Gracias!